Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron En el que estoy party Todo el mundo es big party Estamos floras pa' party Ya perfecto ese party Mamito estás bien salvaje Y yo que estoy de safari D.A. no le bajes Pónganla de pego y de galli Este culo es tequila Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano no lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey No fuimos lowkey callao' sin dar detalle Dancin' en el gueto Dancin' en el gueto Dancin' en el gueto 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 En el gueto